Continuando con la explicación de los chicos de Smate del quinto grado con mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con conversión entre pulgadas, pies y yardas para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo siguiente vamos a ponerlo por aquí mi asistente hay que tener presente de que un pie equivale a 12 pulgadas esto significa pulgadas también hay que tener presente de que una yarda equivale a 36 pulgadas y también hay que tener presente de que una yarda equivale a 3 pies ahora y para poder explicar esto pues venimos nosotros y vamos a desarrollar cada uno de los siguientes ejercicios como por ejemplo nos dice completa el recuadro para que la igualdad sea válida en el literal A dice de que 5 pies a que? a pulgada se está refiriendo a que? a que nosotros digamos lo siguiente como nos dice 5 pies a pulgada chicos entonces venimos nosotros y lo vamos a explicar de esta forma ¿qué te parece si lo hacemos así? 5 pies y lo vamos a convertir a pulgada lo vamos a explicar de esta forma tenemos lo que es esta igualdad que nos dice de que un pie equivale a 12 pulgadas entonces decimos nosotros lo siguiente vamos a poner aquí un pie aquí abajo y su equivalencia pulgada aquí arriba ¿por qué hice eso? porque elimino lo que son los pies y me va a quedar la respuesta en pulgada o sea y luego aquí decimos 5 por 12 o sea vamos a multiplicar 5 por 2 y luego lo vamos a dividir entre 1 ¿cuánto es 5 por 12? es 60 y 60 entre 1 ese va a ser igual a que? a 60 ¿y qué son? son pulgadas ¿qué significa eso? eso significa que la respuesta del literal A es que? pongámoslo con mi asistente es 60 y que sería pulgada y ahí lo tenemos continuando con la explicación pues los echamos en un piquete ¿verdad? no asistente y decimos de igual manera en el literal B decimos lo que es 4 yardas ¿a qué? a pulgadas ah vamos a ocupar esto yardas a pulgadas entonces digo una yarda lo vamos a poner aquí abajo y su equivalencia a pulgada aquí arriba simplifico aquí la yarda y la respuesta me va a quedar en pulgadas ¿qué te parece mi asistente? luego decimos 4 por 36 y luego lo dividimos entre 1 ¿y eso a qué va a ser igual? a que nosotros digamos lo siguiente ¿verdad mi asistente? si nosotros multiplicamos 4 por 6 es 24 pongo 4 y llevo 2 4 por 3 es 2 y 2 que llevaba 14 o sea me da 144 entre 1 y eso es igual a qué? a 144 ¿qué son? son in o sea pulgadas y esa sería la respuesta y lo vamos a poner por aquí 144 y ahí lo tenemos mi asistente continuando con la explicación pues venimos nosotros en el literal C lo vamos a hacer aquí abajo mi asistente 3 yardas ¿a qué? a pies vamos a ocupar este yardas a pie entonces nos echamos el mismo piquete una yarda lo ponemos aquí abajo chicos y su equivalencia de 3 pies aquí arriba ¿qué te parece mi asistente? ¿y por qué lo ponemos abajo lo que son las yardas? para poder eliminar aquí y me va a quedar la respuesta en pie así de fácil luego decimos 3 ¿va a multiplicar a quién? a este 3 o sea 3 por 3 y luego lo vamos a dividir ¿entre qué? entre 1 ¿cuánto es 3 por 3? es 9 y 9 entre 1 eso va a ser igual a 9 ¿qué son? son pies ¿qué significa eso? eso significa que la respuesta aquí va a ser ¿qué? 9 pies ahí lo tenemos ¿verdad? continuando con la explicación pues venimos nosotros con el siguiente decimos 24 eh in ¿a qué? a pie ah nos dice in a pie ¿cuál crees tú que vamos a ocupar mi asistente? ah vamos a ocupar este ahora la única diferencia que el un pie lo vamos a poner aquí arriba y el in el in el in lo vamos a poner aquí abajo que sería 12 in ¿y por qué hice eso? para poder eliminar los in y la respuesta me va a quedar en pie ¿qué te parece mi asistente? ahora decimos 24 por 1 y luego lo dividimos entre 12 y eso aquí va a ser igual 24 por 1 es 24 y 24 entre 12 y eso va a ser igual a qué eso va a ser igual a 2 ¿qué son? son pies y esa sería la respuesta aquí ¿verdad? 2 pies continuando con la explicación pues venimos nosotros en el siguiente decimos 72 in ¿a qué? a yarda ¿cuál vamos a ocupar? ah este vamos a ocupar ahora con la diferencia que este una yarda lo vamos a poner aquí arriba y su equivalencia en pulgada que es 36 in lo vamos a poner aquí abajo ¿por qué razón? porque eliminamos los in y me va a quedar en yarda la respuesta o sea 72 lo voy a multiplicar por 1 y luego lo vamos a dividir entre 36 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues esto va a ser igual a que ustedes digan 72 por 1 es 72 dividido entre 36 y eso va a ser igual ¿a cuánto mi asistente? ah eso va a ser igual a 2 ¿qué? yardas ¿qué significa eso? eso significa que aquí vamos a poner de respuesta que 2 yardas ahí lo tenemos solamente vamos a poner el don mi asistente y para terminar de explicar ya lo que es esta temática pues decimos nosotros en el siguiente 12 pie ¿a qué? a yardas pies a yardas ah aquí lo tenemos de yarda a pie aquí lo tenemos o sea de pie a yarda aquí lo tenemos ahora ¿pero cómo vamos a plantear lo que es la operación? solo fíjense el piquete que no vamos a echar chicos para poder simplificar lo que es el pie o sea la yarda lo pongo arriba o sea una yarda y 3 pies aquí abajo simplifico aquí y me queda la respuesta solo en yarda o sea decimos 12 ¿por qué? por 1 luego lo divido entre 3 ¿cuánto es 12 por 1? es 12 y 12 entre 3 y eso va a ser igual a cuánto mi asistente eso va a ser igual a 4 ¿qué? yardas y la respuesta aquí me va a quedar 4 yardas bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao